Dios te bendiga en esta mañana bendecida que hizo el Señor. Le voy a ponerte a devocionar. Jesús regresará. Quiero que vayamos a Primera de Testanolicense, capítulo 4 y verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de alcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Le digo que siempre oramos. Le preguntamos qué hablamos, qué necesitamos escuchar. Y este devocional se trata de cuando él regrese por segunda vez. Por la caída de Adán y Eva en el vuelto del Edén, Dios le prometió un salvador que vendría a través de una mujer. Este salvador llegó cuatrocientos años más tarde, demostrando Dios al hombre que en todo este tiempo no hubo nadie capaz de poder pagar el precio por su pecado. Aún los grandes hombres de Dios no lo lograron. No hubo nadie que fuera justo. Amada Iglesia de Jesucristo, en la primera venida de Jesús, esta es la venida que conocemos. Nació de una virgen. A su nacimiento lo anunció el ángel Gabriel. Una estrella señaló el camino de su nacimiento, mientras que un gran coro celestial lo acompañaba y fue glorioso. Nació en un pesebre, de la manera más humilde. Siendo Dios se hizo hombre. Como hombre no conoció pecado. Lleno del Espíritu de Dios, caminó haciendo milagros, maravillas, lleno de autoridad. Nunca cedió ante sus enigmas. Fue reto e hizo lo bueno. Murió en la cruz del Calvario, pagando el precio exigido por el pecado. Llamado el unigénito Hijo de Dios, luego de su resurrección. Conocido como el primogénito entre los muertos. El primogénito entre muchos hermanos y el primogénito de la congregación de inscriptos en los cielos. Resumimos que su primera venida fue para rescate y salvación del hombre. Estábamos perdidos. La palabra dice, por cuanto todo pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Donde sufrió vituperios, afrentas y dolor, desprecio, castigo, muriendo en la cruz. Contado entre los pecadores, hecho pecado por nosotros. Pero ahora a prepararse, porque Él regresa y viene en toda su autoridad y poder, con toda su gloria y señorío, a buscar lo suyo. Y quiero decirte en esta bendita mañana que nosotros pertenecemos a ese remanente que el rey de gloria viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia llena de la unción, una iglesia capacitada y preparada. Su iglesia viene rodeado de millares de ángeles. No viene como la primera vez. Viene preparado a buscar su amada iglesia. Y tenemos que prepararnos para su segunda venida. ¿Cuándo será? Muy pronto. Dios señale de su venida. Mira la higuera cuando brota. El verano está cerca, refiriéndose a Israel retornando su tierra. Cuando escuché de guerras o rumores de guerras con mayor intensidad, peste, hambre, temor, desfallecimiento en los hombres, terremotos, cambios en el clima, dolor y angustia como nunca antes. Además, corrupciones, violencia, depravaciones. Y todo esto lo está moviendo. Y es tremendo. Será como los días de Noé, que comían y bebían, lleno de corrupción. El diluvio los consumió, con su excepción de Noé y su familia, salvos en el Alca. Y será como los días de Sodoma y Gomorra, donde los hombres estaban entregados a la corrupción y depravación sexual. Hoy estamos viendo lo mismo. Las señales se están cumpliendo todas. A tal punto que cambiaron el uso natural de la mujer por el de los hombres. Parecía que todos estaban de acuerdo, salvo lo que afligía su alma, justo habiendo la nefasta conducta de los inícuos. Teniendo Dios misericordia de él y salvándolo. ¿Se parece a nuestro día? ¿O acaso los artistas que tenemos corruptos, el homosexualismo, el levianismo, no son los más aplaudidos y los más graciosos de la televisión, de todo el país, en diferente lugar, en diferente nación? Y hay un pequeño pueblo llamado la iglesia del Señor que no comparte con estos degenerados, estando en total desacuerdo con ellos, con su pecado, depravaciones, alejamiento de Dios. Ya no le temen a Dios. Me escucharon en un devocional hablar de esto y en la iglesia lo dije. Cuando empezaran a abrir frontera, aeropuertos, empezaran a abrir lugares, la gente se iba a convertir más perversa a lo que eran perversos porque ya el temor de Dios no lo tienen. Como el enemigo sabe que le queda poco tiempo, él lo que hace es que acelera la maldad la venida de Jesús está a ser que él viene a buscar a su pueblo, lavándolo con su preciosa sangre a aquellos que le han dado la espalda al pecado, que oran, que velan, que esperando el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida es inminente. El Nuevo Testamento menciona 320 veces su venida, todas las profecías se han cumplido y el tiempo está cumplido. La iglesia debe estar lo más alerta posible. En cualquier momento, pastor, ¿cuándo es? No lo sé. Pero sí sé que las señales se están cumpliendo todas una por una. Y sin previo aviso se oirá la voz de un alcángel, sonará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros estaremos transformados, no será una resurrección de los muertos, sino de entre los muertos los que murieron en la antigüedad con la fe y la confianza de un Salvador. Como los que murieron en el tiempo de la gracia en Cristo, que lavaron sus pecados en la sangre del Calvario, sólo ellos resucitarán y el mar dará a sus muertos y los sepulcros se abrirán al sonido de la trompeta. Y nosotros que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un arrebatamiento. No procederemos a lo que durmieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, junto con ellos, iremos a recibir al Señor en el aire y viene como ladrón en la noche y tomará a los suyos. Y termino con esta bendita palabra. Y aquí comienzan las bodas del Cordero, una gran fiesta a la altura de las nubes. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Amada Iglesia, tenemos que estar preparados. Dios te bendiga en este día. Envíalete a devocionar a alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita. Sígueme en Instagram y en Facebook. Dios te bendiga.